bienvenidos bienvenidos a una edición más de nuestra radio y televisión coaching o radio y televisión 660 aproximadamente ya saben que nunca me acuerdo del número y estoy en una edición especial de tomando el aperitivo con yo ya me tomo el vino todo hay que decirlo espero que emilio no se haya tomado y estoy con emilio márquez un nadie mejor que tú para presentarte nos conocemos de redes sociales de siempre desde el año 2010 hablábamos antes de empezar y tuve la suerte el otro día de participar en un after work que realmente no era después de trabajar era durante el trabajo no pero cuenta cuenta tú quién eres quién es latina vale qué es lo que haces te parece sí muchísimas gracias por invitarme y comentaros que en redes me encontré como emilio márquez o en la propia google que para contar toda mi historia google sirve maravillosamente pero yo que comencé de muy jovencito sobre el año 92 aproximadamente entre en redes telemáticas desde entonces yo ha llovido mucho me dio tiempo a emprender sobre el 95 algunas cosas me fueron bien otras mal pero aprendí muchísimo aprendí muchísimo sobre todo que aquellos compañeros que se van haciendo a lo largo del camino con los que colaboran con los que acabas creando una colaboración y la relación profesional de confianza son lo que hacen de verdad que esto de emprender esto de generar ideas y llevarlas a cabo en algo que puede cambiar la sociedad es muy bonito pero las personas la humanización de los negocios es realmente eso marca una diferencia en cuanto valor añadido se ha aportado en ese camino desde que tuve mi primer ordenador entre las manos en mi primer emprendimiento si en esos momentos me fue profundamente mal quebré con todo el equipo y lo que hice fue organizar una comida de negocios allá por el año 2001 para convocar y pedir ayuda a todos aquellos compañeros amigos que íbamos en el 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 mismo camino eso de empezar en internet y le dije compañeros me echéis una mano y me echaron una mano para para volver a levantarme y seguir emprendiendo y desde entonces pues he estado desarrollando una serie de comidas también que hago el tiempo desayunos y incluso cerrando algunos circuitos de karting para para jugar mientras hacemos negocios y creamos esa confianza pues para que también sea un poco de lúdico y aparte que no solo es compartir experiencias no solo es compartir conocimiento que es realmente el punto que más me ha importado en la vida y que realmente es lo que haríamos más me motiva sino intentar crear lazos de confianza que eso es realmente lo que creo que marca la diferencia en esta vida y llegamos al punto actual donde después de 20 años de desarrollando estas comidas entre empresarios de internet privado decidí lanzarme una empresa que fuera un club de debates un club de negocios pero en este mismo instante a nivel internacional en todo el habla hispanohablante tanto en Iberoamérica como en la propia España con lo cual nos encontramos en este momento donde hay una situación muy complicada de confinamiento donde las cosas están cambiando mucho pero la digitalización de la transformación digital está llegando aunque sea a situaciones complejas y eso hace que la gente se reinvente que la formación online tenga más presente y futuro que nunca jamás y creo que un club de debate y de negocios como la Latina Valley Virtual tiene mucho que decir en un entorno como el actual donde facilitar que se hagan negocios se compartan experiencias entre cualquier persona o grupo de personas del mundo es a hoy más sencillo que absolutamente nunca en toda la historia de la humanidad me gusta un invitado así porque yo no tengo que hacer nada lo cuenta todo él es genial tú y yo bueno nos conocemos de mucho tiempo que era lo que te decía a través de redes no he tenido el placer nunca de darte un abrazo es algo que quedará pospuesto hasta que nos lo deje el gobierno regente en cuanto podamos hay que intentarlo pero curiosamente me habías invitado me has invitado varias veces y he tenido problemas y la última pues fue el día 4 de marzo por ahí no era un jueves creo recordar era si jueves 5 de marzo o 5 de marzo es casi acierto y yo me excusé porque ya empezaba todo este follón de la pandemia y tal y ya había encontrado gente que estaba mala y bueno pues a ver si voy a estar yo contagiando a la gente con el tema tú me decías hay barra libre de gel fuiste un precursor de lo que venía no de hecho de hecho era obligatorio lavarse las manos al entrar al evento recomendamos encarecidamente que después del evento todo el mundo se volviera a lavar las manos con jabón y durante el evento estuvimos repartiendo gel hidroalcohólico porque la cuestión desde luego era tener unos parámetros de seguridad totalmente necesarios pero bueno no pude ir y yo me comuniqué contigo y te dije oye a ver si bueno cuando ya estábamos en medio de todo este follón a ver si nos vemos oye pues tienes una reunión virtual de la que has hablado tú la latina baris virtual y a lo mejor te parece interesante un tema virtual con ciento y pico personas mucha pereza con silloncitos con no sé qué pues vaya coñazo oye magnífico tío fue magnífico me pareció sorprendentemente muy muy bueno que eso normalmente no ocurre es que las dinámicas se reconfiguran y la forma de comportarse en online y en offline las personas es diferente sobre todo la gente la gente la maja bueno había excepciones había un señor que estaba comiendo panchitos y rascaba cuando estabas hablando con él eso es de muy poca muy poca vergüenza por decir algo suave pero en general la gente estaba muy atenta se formaban los grupitos en los asientos estaba muy bien organizado para ser un tema tan complejo como una reunión virtual en la cual tienes que ir cambiando e intentando hacer un networking acelerado en un tiempo marcado porque eran hora y media me parece que era no recuerdo cuánto claro es que uno de los detalles que ha traído esto del teletrabajo y el confinamiento es que la gente está valorando infinitamente más su tiempo en no venir al after world por ejemplo una ciudad con madrid barcelona donde recorres la te puede tardar media hora en cada sentido eso te daría más tiempo ya sea el trabajo o un evento pero al final nos encontramos que ese tiempo tenemos una reunión vamos vamos a la siguiente vamos a hacer esto y entonces la productividad aumenta mucho pero claro también la sensación de que hay que aprovechar el tiempo porque ya no se toma todo tan pausado sino que es algo más acelerado en el momento teletrabajo no verdad hay muchas de estas ahora pero también organizada de verdad también organizada y con un sistema tan lógico para poder aprovechar el tiempo lo que tú estás diciendo y con un montón de gente que era amable simpática rápida que te prestaba atención yo he hecho cuatro o cinco contactos interesantes y no llegué a más allá de 20 personas porque no me dio tiempo a más como era la primera estaba despistado y no sabía muy bien por dónde ir y aún así me pareció muy agradable muy rápido muy fácil y realmente muy interesante así que yo creo que deben seguir a Emilio en LinkedIn se mueven todas las redes pero LinkedIn yo creo como hablamos de un tema profesional puede ser la básica no tuya es que LinkedIn lo que ocurre es que nos permite tener conversaciones más profundas donde el tema del ocio no se descarta totalmente pero tampoco está especialmente visto el tema del ocio donde tú expones un problema donde tú expones una posible solución y siempre hay gente que por factor de mejora reputacional y porque realmente quiere compartir sus experiencias y conocimientos va y mejora entonces una de las cosas de las que estoy más profundamente contento en mi propia comunidad de LinkedIn es que tengo seguidores míos que no solo son intelectualmente y de forma práctica más ejecutores que yo sino que lo demuestran y me ayudan a aprender entonces yo comparto mis reflexiones, mis experiencias cuando me ha ido bien en los negocios las muchas y varias veces que me ha ido muy mal y qué aprendizaje tanto he adquirido como puedo compartir para que otros no cometan mis mismos errores pero luego llego a alguien y es que me da la vuelta a la tortilla me crea un comentario de una calidad absolutamente excelente aprendo yo y aprende mi comunidad con lo cual LinkedIn a mí me aporta teniendo en cuenta que soy alguien socialmente muy activo y me encontrarás en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Youtube en Facebook y donde haya que ser necesario presente y futuro porque al fin y al cabo lo que sí se sabe es que en el próximo cambio de paradigma de cambio de paradigma de cómo se usa internet que ocurrirá las cosas serán diferentes pero mientras tanto las redes que estamos usando están para quedarse un buen tiempo y aprovecharlas y crear lazos y crear ambientes de confianza y esas comunidades donde realmente se aporten grandes contenidos y por eso LinkedIn es de lo que más me gusta yo creo que vamos a seguir hablando has oído ahí que has oído los pitos porque me lo pongo porque si no yo me despisto sigo hablando y estoy dos horas y se me olvida señoras, señores esto ya saben que tenemos al Golfi que no tiene coronavirus que no tiene ningún tipo de virus pandémico ni de otro tipo pero es carnívoro así que yo les agradecería que se suscriban porque es que si no se lo mando y entonces, bueno, no, es una broma que suscríbanse por favor y además que está un poco triste porque es que no puede salir a la calle y no puede salir a disfrutar del Golfi así que suscríbanse y síganle en nuestros canales volvemos ahora mismo síganme los consejos que comemos de ellos gracias a ellos estamos comiendo y volvemos nada ya, ya mismo en dos minutos estamos de vuelta chao ¿se ha suscrito ya? ¿se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? a Radio TV Golf a Televisión Golf a Epic Española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda Glenn Muir Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al Golf cómodamente y realmente bien vestido Glenn Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al Golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Garganiza en Noviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo una página web un poco difícil Centuri acabó en Y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales ah, espero una cosa oye Pepe ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? sí, claro pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes a golf gracias hasta luego chao escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T necesita jugar como Tiger bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas sillas.es visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold ¡Ay! ¡Me caes! ya estamos aquí de vuelta ya me han visto los consejos muchas gracias son ustedes muy amables va a haber más va a haber más porque hemos conseguido que incluso haya anunciantos en tiempos de crisis mira que es difícil ¿eh? oye ¿cómo va la situación del tiempo de crisis tuyas? tú tienes un tema que es muy de contacto yo acabo de decir que has conseguido saltar el bache del contacto con unas organizaciones perfectas y tienes un montón por delante ¿no? pues lo que yo diría de esta crisis es que la cualidad que deberíamos de practicar en mayor medida que me ha tocado en primera persona es la resiliencia llegan momentos complicados no esperados de golpe que nos trastocan y nos cambian completamente la vida pues resiliencia o sea si aguantemos el golpe analicemos qué ha ocurrido cómo podemos intervenir para solucionar la situación adaptémonos al nuevo tiempo a lo que va a ocurrir a lo que está ocurriendo y avancemos lo antes posible sobre todo gastando el mínimo posible de recursos y de tiempo porque el tiempo de reacción en situaciones como esta de crisis es absolutamente fundamental entonces tienes toda razón hace un par de años doy la Latina Valley para como proyecto y le doy luz y lo creo para que sea un club de debate pero sobre todo humano o sea era un club de debate presencial donde se compartían se 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 hacía mucho contacto y mucho entorno de confianza y claro llega el llega el momento del confinamiento total y claro la alternativa es hacemos un un ERTE o un ERE inmediato a toda la empresa y nos volvemos a hacer un evento donde posiblemente esperemos que no pero es posible que ahora mismo pinta mediados del 2021 podrían no haber eventos presenciales con más de X personas hasta el 2022 y de hecho mi debate tenía muchos predicamentos pero los after work de negocios presenciales donde podía tener 100-150 altos directivos en la misma sala haciendo negocio en un espacio cerrado pues eso seguro que tiene pinta que hasta el 2028 así que dos años parados mirando al techo en 24 horas cogimos la plantilla yo empezamos a hacer una lluvia idea y un planteamiento de que hacemos que no hacemos y dijimos pues mira pues vamos vamos a hacernos virtuales vamos a hacer debates virtuales como antes muy parecidos vamos a hacer after work como antes muy parecidos la pena es que no podemos cerrar circuitos de karting eso no podemos hacer lo mismo eso también se puede hacer pero digital puedes hacer jugar a la gente no es lo mismo no es lo mismo y nos encontramos que de un club de debate y negocio en Barcelona Madrid Sevilla pues en el primer mes de la situación del coronavirus pues ya estábamos en nacional completo en todo el territorio donde no habíamos llegado antes y que ya hemos convocado y hemos tenido ya participantes de Iberoamérica y ya tenemos una pata en México tenemos otra pata en Colombia y con lo cual estamos ahorita en tres países en 45 días de confinamiento y cuando nos den el final de confinamiento pues esperamos estar ya en 5 o 6 países dependiendo de las fechas gran idea bueno tienes más patas porque yo tengo doble nacionalidad y la tengo colombiana sí que tienes más patas en Colombia que la tuya eso también Colombia es un país que adoro y México es la primera potencia hispanohablante del mundo prácticamente con lo cual es que me he encontrado que me faltan manos que hemos contratado me llama mi gestora y me dice mi Dios estás loco y dice que todo el mundo está despidiendo y tú estás contratando y yo ya pero es que he encontrado una ventana de oportunidad donde me encuentro que ahora por fin sí me puedo encontrar perfectamente un club de negocio totalmente internacional de debates internacional con empresarios de todos los países todo el mundo haciendo negocio porque es que el online es que la transformación digital nos lo permite como no lo ha permitido nunca antes ha pasado ha pasado una mascota pero no era no era golfi era la mascota de un gato he visto pasar por ahí es la cuestión del confinamiento que tiene estas mascotas evidentemente tu acento de Barcelona no es has hablado de Barcelona Madrid Sevilla y esta es más cerca de Sevilla que de otra cosa ¿verdad? pues llevo 10 años viviendo en la latina en el barrio del centro de Madrid y estoy muy muy sí justo y muy muy cercano a Plaza Mayor de hecho el nombre de la empresa la latina vali justo va por este barrio madrileño pero sí soy andaluz sevillano de nacimiento de acento que no sé no lo voy a perder nunca definido y hacer bien no es tan andaluz tan como como un sevillano de pro pero es que en Sevilla ya me quitaron el carne porque ya me guisaron con ese acento te vamos a quitar el carne de sevillano pero son cosas que ocurren pero también estuve viviendo un año en Barcelona y también es que antes de la pandemia era un viajador que me encantaba de hecho mi pasaporte estaba yo muy orgulloso de ir de país en país contentito pero eso va a estar más complicado una pena yo también y además es que me lo robaron me robaron en Bolivia yo he estado 16 años por Latinoamérica con cuatro empresas mías tres empresas y la cuarta estaba aquí en España y me lo robaron en Bolivia no, no, perdón estoy diciendo mal me lo robaron en Barcelona eso y un maletín del ordenador me lo robaron en Barcelona no me ha robado nada en nada más que un reloj en la calle en Latinoamérica pero por el contrario me robaron el pasaporte con todos los sellos del cual yo estaba muy orgulloso ¿verdad? cuando eres más joven estás orgulloso de eso pues una de las cosas que va a cambiar seguramente va a ser la inseguridad ciudadana posiblemente vaya en aumento porque de hecho ayer presencié mi primer tirón de móvil casi delante mía ¿ah sí? sí, justo en la hora de los aplausos a las ocho de la tarde y digo el ladrón este está loco perdido o sea cuando más gente ir mirando por los balcones le va al tío por robar un móvil a una pobre señora entonces lo vimos varios el ladrón salió corriendo llamamos a un coche de la policía local que había cerca y ya se iría detrás del ladrón y no se lo ocurrió pero 10 años viviendo en la latina en pleno centro centro de Madrid y jamás había visto yo un acto de violencia y justo ayer camino de la farmacia pues me encontré pues un tirón de un tirón de móvil vaya por Dios por eso es que no me había visto absolutamente jamás jamás habías visto eso claro no es que el barro de la latina en Madrid era un barrio muy turístico y con una densidad policial y de personas andando que jamás en 10 años he visto yo un acto de violencia oye pues ese tema mira es otra cosa nueva que va a ocurrir desgraciadamente ¿no? desgraciadamente oye vamos a hablar ahora más en detalle pero tú ya has hablado de fechas para retomar tu manera de trabajar habitual y hablabas del 2022 es que esto va a ir por barrios entonces en mi negocio concreto porque se habla mucho del negocio del turismo la hostelería se recuperará un poco antes que el turismo pero en mi negocio que al fin y al cabo es un club de debate un club de negocio donde la gente se reúne en grupos grandes no somos de un concierto pero claro eso tenemos totalmente denegado seguro el permiso de organizarnos y vernos por los próximos dos años que ocurre que cuando aquí ya la cosa se pueda ya haya vacunas y nos podamos volver a reunir lo que tengo muy clarísimo es que volveremos a la presencial porque el ponerse cara bueno estrecharse una mano no va a estar fácil pero lo de verse la cara lo de verse la cara mirarse por debajo de la nariz donde tiene uno la mascarilla y entonces mira todo lo que es la cara si la mascarilla pues supongo que crea hay ganas de confianza y de verse en persona pero lo que estoy comprobando por esto de habernos adaptado a la situación del COVID con la latina vali virtual es que el mundo de posibilidades que hay ahí fuera que hay con esas personas que están teletrabajando con todo el acceso a internet que prácticamente casi el planeta tiene una conexión de internet más lenta más rápida pero es que las posibilidades que se nos presentan ahora de poder aprender carreras que van a tener un predicamento de una historia muy bonita o sea va a haber una crisis económica absolutamente espeluznante pero hay una serie de oportunidades laborales donde mucho mucho del tema de la digitalización o sea ¿cuántos despachos de abogados te dirán no vamos a tener la reunión en persona pero necesitamos que el abogado se digitalice ¿cuántos notarios van a decir no hace falta ya que vengas sino con que te vea tenga el DNI y una firma electrónica te voy a validar entonces hay una cantidad de procesos cambios todavía se hacen demasiado por ejemplo los burocráticos ahora se están empezando a hacer más trámites a la fuerza por digital pero ¿cuántas veces nos han yo recuerdo este año pasado me ha tocado ir varias veces a distintos departamentos burocráticos a decir estoy aquí firmo y tomo el papel yo digo es que esto no tiene ningún tipo de sentido de ser con lo cual la digitalización ofrece una serie de oportunidades laborales de todo lo que sea biotecnología sanidad la automatización de procesos robótica digitalización de oficios desinfección profunda intensa de espacios o sea ahí no menos de fácilmente de forma rápida no menos de una veintena de posibles oficios oficios que todavía ni siquiera apenas han despegado que tiene una posibilidad laboral presente y futura increíbles estoy seguro de ello vamos a seguir hablando de eso te parece pero vamos a hacer una paradita aquí y nos vamos hacia la última parte gracias síganme los consejos yo se lo pido por favor y se lo agradezco porque ya ven Emilio un especialista digital está hablando de la necesidad cada vez más de que nos sigan en el programa no, no he hablado de eso pero eso lo aprovecho yo y que sigan los consejos que les estamos dando porque es la mejor manera ahora mismo que podemos no se las podemos dar de otra manera y seguramente les va a gustar mucho y lo van a valorar y lo van a ver muy bien volvemos ahora mismo no se me vayan por favor ¿quiere ser un un lince y mejorar su juego mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de futbol.com de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito Suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿Quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar Chao, chao Oye Verónica te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días a menudo Hombre, todos los días no, tampoco te pases de vez en cuando Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a Ahí pica española Ah, ahí lo tenemos Aquí estamos con mi coletilla habitual en estos temas que es última parte y no por ello menos importante a ver si la cambio porque es que ya empieza a rechinar ¿Tú crees que los expertos al final se equivoquen y haya un experto que encuentre algo que nos podemos tomar en modo pastillita jarabe o similar a probado o incluso el supositorio yo soy de los 60 con lo cual eso se estiraba mucho entonces y todo se solucione y lo que estamos aquí haciendo cábalas de que vamos a morir de un momento a otro si no llevamos mascarilla y escafandra desaparezca y volvamos a una vida como la que teníamos o lo ves muy difícil? A ver es que estamos ante una situación compleja que al fin y al cabo esto tiene que explotar por alguna parte porque retomamos en un momentito el tema de la pandemia y el COVID pero planteemos teníamos un momento de llegar a lo que se llama el peak oil el momento a partir del cual cuánta energía nos cuesta conseguir petróleo y que el petróleo que sacamos no responde a la energía que se ha gastado para conseguirla ese peak oil estaba cerca y ahora nos encontramos justamente lo contrario una crisis de oferta una crisis de demanda brutal 1,9 centavos de dólar estaba el petróleo Texas esta semana si no en algún momento se puede llegar a comprar petróleo a precios negativos si si pero teníamos pero que el precio sea negativo no significa que no estemos ante una situación profundamente compleja y con muchos retos es como el IVA negativo o sea tú recibes dinero recibes dinero porque te den dinero o sea eso pasa por ejemplo con los bonos alemanes o sobre todo los suizos de que tú compras bonos suizos y cuando terminas de comprarle los bonos a suiza te devuelve menos dinero porque ha sido como la caja fuerte de seguridad estamos ante una serie de crisis medioambientales donde el humano tiene una memoria a corto plazo realmente muy muy mala no tiene y dice todos los veranos ha hecho calor oído perdón usted que yo soy de Sevilla y sé lo que es mucho el calor todos los años no hacía este calor porque no es diferente entonces la humanidad estaba ante una serie de retos esto simplemente ha roto un poco las costuras y donde nos encontraremos la vida normal por mucho más condicionante mucho más complejo de los que nos encontramos desgraciadamente no va a ser la vida como era antes pero posiblemente no tiene que ser intrínsecamente peor o sea simplemente tenemos que ser adaptativos que por cierto el humano lo es maravillosamente tenemos que aprender leer las tendencias y evolucionar ponernos por ejemplo a nivel personal a plantearnos cómo vamos a llevar nuestra vida adecuadamente cómo vamos a resolver nuestras necesidades qué me tengo que preparar a nivel de formación cómo tengo que estar de preparado para todas estas situaciones cambiantes habrá una parte de la población bastante importante que diga abandono la ciudad porque no me trae lo suficientemente cada vez más beneficios hasta yo estoy pensando esa posibilidad sí pero es que ahora mismo estamos estamos ante una una crisis migratoria inversa donde llevamos décadas o generaciones viendo cómo la población se mudaba a las grandes capitales donde los alquileres era un infierno o sea en mi barrio pleno centro turístico se podía alquilar un piso en 24 horas y se podía vender un piso al precio que fuera en 72 horas y ahora sí nos vamos a encontrar otra crisis económica una crisis de acceso porque si claro si no tenemos una adecuada industrialización en España pues nos pasa lo que nos ha pasado que es que dependemos de un único proveedor a nivel mundial pero que eso no ocurría solo en la pandemia es que antes de la pandemia yo tengo dos medicamentos concretos uno es para la atención ocular de migotitos que me he hecho que hecha mi gotita todas las mañanas y todas las noches desde que nací y entonces ese medicamento que igual que yo somos unos cuantos mucha gente en España que necesitamos ese medicamento pues desde hace cerca de un año está en falta en las farmacias y entonces pues que hay entre un 3 a un 5% de los medicamentos que no solo a España también a Francia Alemania que no se reparten porque hay un solo único proveedor mundial que está en fábricas en Asia y donde hay mercados insidientes como India que ahora compran medicamentos con dinero porque lo tienen y dicen yo pago lo que sea y claro cuando hay que repartir porque el principio activo para el medicamento es el que es y somos mucha población y entonces cuando la fábrica que vende ese medicamento empieza a repartir dicen a ver la sanidad española paga mal irregular paga tarde quiere pagar lo que le dé la gana con lo cual si llega a los indios y no hay regulación en cuanto se paga por un medicamento pues claro la fábrica asiática le prefiere vender a la India antes que a España y como el número de principio activo es el que es pues a lo mejor hay un 3-5% de medicamentos antes de la pandemia que ya no llegaban a España y de hecho ese tema lo tuve estudiado unos 6 meses antes del propio COVID que los medicamentos no llegan con lo cual cuando ha habido problemas de las mascarillas los respiradores etcétera ¿cuántas fábricas de mascarillas hay en España? pues mira la primera ha sido del grupo Mondragón grupo Vasco industrial muy potente que lo que ha hecho es fabricar las máquinas creadoras de mascarillas en China en su fábrica en China que las escenalizaron han metido en un barco o esas 5 máquinas o han metido en un avión como sea han llegado al País Vasco y a partir de hace nada están empezando a fabricarse mascarillas en España a través de esto del grupo Mondragón entonces pero no ha sido que ya tuvieramos máquinas aquí sino que no han fabricado han creado han creado las máquinas y las han mandado para que se pudiera fabricar desde aquí entonces una tendencia obligatoria y que nos vamos a encontrar es la reindustrialización del país por lo menos para hacer cierto tipo de temáticas absolutamente vitales nosotros nos los han mandado desde Estados Unidos mi mujer como buena colombiana como buena latinoamericana tiene familia en todas partes no como los españoles en otro momento también yo no y entonces habló con Australia habló con Estados Unidos bueno con Estados Unidos hablé yo y me dijeron pues te lo mandamos desde aquí que no hay ningún problema nos llegaron guentes nos llegaron mascarillas aquí no había nada una cosa increíble ¿verdad? bueno Estados Unidos sigue siendo motor de la economía pero Europa se está quedando atrás lo que tú estás diciendo y ya no somos el centro del universo el problema es que todavía lo creemos en Europa tenemos tendencia a tener ciertos ojitos cariñitos por Estados Unidos y Estados Unidos hace tiempo que dejó de mirarnos y lo que mira es a sureste asiático por lo cual tenemos un triángulo amoroso no resuelto de Europa hacia Estados Unidos Estados Unidos hacia Asia y Asia posiblemente después de cómo está manejando esta pandemia se convierta en el verdadero centro peso y centro neurálgico del mundo teniendo en cuenta que para que un imperio porque el imperio inglés tardó 50 años en enterarse de que había caído el imperio norteamericano ya había caído hace un poco pero iba a tardar décadas en enterarse posiblemente nos encontremos que lo que iba a tardar Estados Unidos en enterarse que ya China y que Asia era el centro neurálgico del planeta lo que iba a tardar por ejemplo una generación perfectamente va a tardar más bien poquito en enterarse de que el centro neurálgico del planeta es Asia es Asia oye nos queda dos minutos hacia dónde vamos y así ya tenemos una idea de alguien preclaro en estas cosas pues vamos a un entorno donde tenemos que preocuparnos más que nunca por la formación propia por prepararnos nosotros en nuestro entorno en cuanto a qué habilidades necesitamos qué es lo que se va a demandar estar más informado de forma activa en la que aprendemos qué es lo que necesitamos y ejecutamos todo lo que se han necesario para estar preparados en un ambiente que va a ser no como el de antes nunca pero no tiene por qué ser el infierno podemos disfrutar podemos tener una buena posición económica profesional personal y afectiva en el nuevo entorno simplemente si sabemos adaptarnos si somos capaces de dejar ese yo anterior nuestro y dejar la melancolía atrás y decir tengo que activarme tengo que aprender tengo que moverme y tengo que estar preparado para un mundo cambiante en el que podemos tener oportunidades y en el que podemos ser felices si sabemos adaptarnos lo antes posible a la nueva situación bueno pues eso es un mensaje positivo interesante aunque tiene un puntín de nostalgia y de melancolía tú mismo has dicho es inevitable es inevitable es inevitable pero bueno tenemos dos años por delante muy posiblemente concentrados mucho en casa y poco fuera esa es la idea y adaptándonos ese tiempo en casa tenemos que aprovecharlo yo me decía estás más tiempo con tus hijos que nunca aprovechalo juega con ellos no lo veas como una molestia míralo como una oportunidad de ser padre como nunca has tenido mira la situación como una oportunidad de aprender de por ejemplo ayer vi un movimiento de aprendamos a escribir con buena letra ahora que tenemos tiempo en casa tenemos 8.050 cursos en español que se han abierto este mes para aprender absolutamente de todo incluso con titulaciones de universidades prestigiosas o sea que no son cursos de baratillo precisamente 8.050 cursos disponibles para aprender hay una serie de oficios de oportunidades de carreras profesionales que no van a tener en absoluto paro hay las más técnicas pero hay también incluso más sociales donde hay posibilidades de encontrarnos un nicho de trabajo presente y futuro con lo cual estemos muy activos seamos proactivos tengamos ganas de comer en el mundo y eso sí de aprovechar el tiempo y no lamentarnos sobre lo que posiblemente no vuelva nunca jamás exactamente como era hasta ahora ya pasó en el 2008 y ahora volverá a pasar te vendrás otro día porque se ha salido a poco esto y tenemos mucho de lo que hablar pues sí y como este señor ha dicho que sí pues se vendrá cuando usted quiera ¿le parece don Emilio? un placer y cuando me invites también estar por aquí muchísimas gracias y yo voy a volver en dos días gracias por haber estado ahí muchísimas gracias por seguirnos seguirnos en redes seguirnos en los canales y estar siempre ahí y vayan haciéndose a la idea que cada vez va a haber más virtual pero en algún momento de este año de todas maneras empezaremos a viajar no sé si con Scorfander o como pero empezaremos a viajar y a hacer programas presenciales Emilio gracias hasta la siguiente señoras y señores hasta dentro de dos días gracias por estar ahí chao chao escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc. www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesas-sillas.es teléfono 925-38-35-53 móvil whatsapp más 34 667-70-78-42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play y iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión